La cristinista Flor de Estefanis fue ungida para ser la nueva presidenta del PJ en Mendoza. Después de seis elecciones perdidas al hilo, el justicialismo revalidó la fuerza de la cámpora, aun cuando muchos auguraban que iba a pasar exactamente lo contrario. Y como eso tiene un nivel de decisión y de impacto fuerte en el devenir político de toda la provincia, no solo para los próximos meses, sino para todo lo que pueda venir hasta el 2027, es importante preguntarse y analizar, lo más que se pueda, qué fue lo que pasó en esa entraña peronista durante estos últimos frenéticos cinco o seis días. Es interesante analizar cuánto lo potencia, cuánto lo complica, si es o no es un síntoma de lo que ya vive el Frente de Todos a nivel nacional y sobre todo cuánto le sirve a Cambia Mendoza el perfil en el cual ha quedado el justicialismo mendocino. Suena antipático decirlo, pero a la coalición que gobierna la provincia desde hace siete años y que puede llegar a serlo por doce, le conviene o al menos le sienta con cierta comodidad tener una oposición con un perfil tan marcadamente camporista o cristinista o kirchnerista como a usted más le guste. Si la alternativa a eso es el peronismo conservador, el perogancismo como lo llaman algunos, aparece esa chance con mucho más peligro para el gobierno y para el oficialismo que el perfil que mantiene el PJ hasta ahora. El perogancismo pega mucho más con ese modo de ser conservador del mendocino o al menos conservador según lo entendemos nosotros o según lo entiende él llamado mainstream. Porque paréntesis, que el mendocino es conservador es una lectura. Ya lo dijo por ejemplo el propio Lucas Hilaro hace muy poquito tiempo en una de sus charlas denominadas Derribando Mitos que la supuesta forma de ser conservadora del mendocino es un error que simplemente se fue fosilizando a través de los años y que quedó, pero que no es real. Pero persistamos en esa idea, en lo que es potencialmente un error. ¿Con qué congenia más esa supuesta forma de ser conservadora del mendocino? ¿Con un modo o con el otro? Lo que vamos a analizar es un poquito de eso. ¿Cómo pega, cómo tiene que ver una forma con esa ideología del ser local? Y para seguir de especulaciones se pueden mirar los números de las últimas urnas y de las últimas encuestas que le dan un piso inédito del 25% al PJ actual y que en definitiva es lo que sacó en las últimas elecciones. Por eso es claro que a Cambia Mendoza le sigue conviniendo una cámpora activa y con un semillero andando. Ojo, el otro sector del peronismo que dio sobradas muestras de lo que son sus limitaciones y sus debilidades tiene algunas falencias que también potencialmente lo hagan ser aún menos peligroso para el oficialismo local que la cámpora o que los sectores aledaños. Pero en esta concordia de perfiles, como te lo decimos, con el votante se abre todo un filamento de posibles enamoradizos con esa forma de ser del PJ. ¿Por qué características podría pasar esto? Nos alcanza con decirte solo una. Pusieron a Cristina Fernández de Kirchner en la vereda de enfrente. Casi se opusieron a ella. Y no hace falta decir lo que implica la figura de Cristina Fernández de Kirchner para muchos votantes de la provincia. Después hay otras características igual de válidas que es que ese otro sector del peronismo logró venderse como una gran novedad. A pesar de tener líderes o dirigentes con miles de batallas encima, ex-paquistas, ex-cristinistas a ultranza, ex-funcionarios de jaque, lograron por el solo hecho de ponerse como opositores al régimen actual, posicionarse como algo novedoso. ¿Te parece que en ese sentido Cambia Mendoza los va a preferir a ellos o a los otros como oposición? Lo que pasó con el PJ, además de abrir caminos a futuro, sugiere algunas preguntas. ¿En qué gana y en qué pierde, por ejemplo, yendo a contramano de una doctrina que hoy se vivencia en la política argentina total? Una doctrina como, por ejemplo, la del centrismo. El pro, el radicalismo, parte del PJ, entiende que sus candidatos tienen que alejarse de los extremos, irse hacia lugares más de centro para ganar adeptos. Lo vivió, por ejemplo, Cristina Fernández durante el 2019. Dijo, represento tanto una de las extremidades de esta fuerza, tenso tanto, pero tanto la cuerda, que no puedo ir yo al frente de la boleta. ¿Y qué decidió Cristina entonces? Ir a buscar a uno de esos presuntos moderados. Las historias dicen que Alberto Fernández no era su primera opción de un moderado, pero en algún lugar de la lista estaba Fernández, y por eso fue ungido aquel sábado a la mañana de mayo del año 2019. En el macrismo pasa algo similar con esta doctrina de ir al centro. Creen que Macri no puede ser el que encabece, porque justamente representa el otro extremo donde se tensa la cuerda política. Y por eso surgen opciones de más moderados, en las cuales podés meter, por ejemplo, a un Rodríguez Larreta. Ojo, hay que hacer una salvedad, y es que Macri también siente el peso de otro problema por el cual no podría buscar, que es, claro, que están muy frescos los errores que cometió su gestión en materia económica. Pero, claro, volvemos a Mendoza. Aún siendo la provincia, o una de ellas, en las cuales peor mide Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo decidió mantener sus banderas en alto, abrazando a ese extremo de la fuerza y del movimiento. Las banderas de ser cristinistas se mantienen ahí arriba, aun cuando podría no convenirles. Cuando podrían optar por una demagogia y arriarlas, deciden no hacerlo. Es casi un faro de lealtad que puede llevarse a la nación. A ese Buenos Aires en el cual prima ese germen de Fernanda Vallejos, por ejemplo, contra el presidente. Ese Fernanda Vallejismo que dice, en las malas sos un mequetrefe, y en las malas ni siquiera recuerdo si te voté o no te voté. Bueno, en Mendoza eso no pasó, y en ese punto es muy loable la decisión que tomaron algunos peronistas. Lo que sí pasó en la provincia, y es innegable, es que los sectores disconformes con esta cámpora empezaron a tener un nombre y un apellido, caras definidas e ideas que pudieron mostrarle de prepo a la opinión pública local. Y demostraron algo más, que si quieren y si se ordenan pueden tener el apoyo de tres o hasta cuatro intendentes, con toda la significancia y fuerzas que eso tiene. Pasaron de estar desperdigados, y de ser muchos de ellos un puñado de ignotos en la política, a tener un bautismo formal. Después ese bautismo no terminó de la mejor manera, porque sobre el minuto final terminó faltando el padrino. Pero algo cambió para ellos, empezaron a tener este nombre. Si lo usan como trampolín para algo más grosso hacia el año que viene o no, es otra decisión. Si marca en definitiva un cambio hacia dentro del PJ, es algo que no se puede determinar hoy, o al menos no seriamente. Pero hay una certeza o un pequeño indicio. Algo puede empezar a cambiar en el PH político de la provincia a partir de lo que ocurre en la oposición, aunque sea vagamente. En una provincia, y con esto cerramos, en la cual el oficialismo vive su llegada hacia las urnas del año que viene con demasiada tranquilidad, con demasiados números puestos, sienten que las elecciones, y así se lo han dicho Enofa a varios colegas, van a ser como patear un penal sin arquero. Así de simple, con los ojos cerrados, como patear un penal sin arquero. Lo determinante es que es casi cierto. Es muy difícil que el peronismo logre poner a un gobernador o gobernadora el año que viene en la provincia. Lo que sí puede hacer es ganar otras cosas, retener espacios importantes, y por sobre todo, sentar las bases para pelear de otra manera más adelante. Lo que definirá a partir de ahora es si lo hace con dos polos luchando y yendo a unas pasos peligrosísimas, o si lo hace con al menos un intento más de lograr la unidad. En otras palabras, el peronismo tiene muchísimo trabajo por hacer en muy pocos meses. Ya que no puede evitar que le hayan cobrado ese penal, tiene que por lo menos, y en tiempo récord, conseguir ese arquero. Buenas noches, bienvenidos a 7D.